Luego el producto escalar también sirve para ver si dos vectores son perpendiculares. Si el producto escalar de dos vectores es cero, es que los vectores son perpendiculares. Entonces, ¿qué hago? Te voy a poner dos vectores, 1, 3, 6 y 2, 4, 1, por poner algo, U y V. Hago el producto escalar que sería, U por V sería 1 por 2 más 3 por 4 más 6 por 1. Da distinto de cero, no son perpendiculares. Pero hay un truquillo para sacar dos vectores perpendiculares. Fíjate lo que voy a hacer. 1, 3, 6. 1, 6, menos 3. Esto no da perpendicular. 0, 6, menos 3. Ahora sí. Ese es perpendicular al otro. Si hago U por V, me queda 1 por 0 más 3 por 6 más 6 por menos 3. Efectivamente, esto me da 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Si tú quieres hacer un vector perpendicular a otro, por ejemplo, tengo A, B, C. Te coge y le cambia el de orden de los dos primeros y uno lo pones en negativo. Y el tercero lo pones a 0. Y este, por este, siempre va a dar 0. ¿Lo veo, no? Pues sería A por B más B por menos A, que es menos AB. 0 y esto también da 0. Lo puedo hacer con cualquiera de los dos. Podría ser también 0, C menos B. También es perpendicular. ¿Vale? Entonces, para saber si dos vectores son perpendiculares, se hace el producto escalar. Si da 0 es que son perpendiculares. Forman 90 grados. ¿Por qué? Porque en la fórmula del ángulo, fíjate que el coseno de alfa es igual al producto escalar partido del módulo. Si el producto escalar es 0, sea lo que sea el módulo, el coseno de alfa es 0. ¿Y de qué ángulo? El coseno es 0. De 90. O sea, que forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. ¿Vale? ¿Vale?